Hola, soy Raúl Notario, director del área de deportes en la Universidad Alfonso X Monchavio. Al igual que tú, desde pequeño siempre me interesó el mundo del deporte. No sabía a qué me iba a dedicar cuando fuera mayor, pero sin lugar a dudas sabía que tenía que tener relación con el deporte, con la actividad física, con la salud, con el rendimiento deportivo. Sé que es un momento importante para ti, tienes que decidir acerca de tu futuro y tal vez no sepas qué hacer. Lo bueno es que la formación en torno al deporte tiene dos vías principales que puedes elegir y ninguna de ellas te va a hacer perder el tiempo. Principalmente hay dos vías, o bien comienzas tus estudios con formación profesional eligiendo formación online o presencial, o bien directamente tiendes hacia el grado. Si eliges formación profesional no vas a perder tiempo, porque gracias a nuestro plan de convalidaciones en tan solo dos años más tendrás el grado de Ciencias de la Actividad Física y Deporte. Si ya eres titulado y lo que estás buscando es una especialización más profunda, nosotros también contamos con un amplio abanico de ofertas de postgrado. Para poder hacer realidad tus sueños y convertir tu pasión en tu profesión, necesitas encontrar el mejor entorno posible para ello. Y sin lugar a dudas, ese entorno es UAX. Contamos con las mejores instalaciones deportivas. El UAX Fitness Center, un gimnasio premium de reciente apertura donde se reproduce el mismo entorno que vas a encontrar en tu futura vida profesional. Cuatro campos de pádel, ocho pistas de tenis, pista de atletismo, campo de fútbol, campo de rugby. Además de todo esto, contamos con cuatro laboratorios donde podrás aprender e interiorizar todos los contenidos que te vamos enseñando día a día. Profesores top, todos ellos líderes en sus áreas. Prácticas de calidad y acuerdos internacionales con entidades de prestigio. Estos son tres pilares fundamentales en UAX, pero aún hay más. Elijas el camino que elijas, desde el primer momento vas a disfrutar de un gran número de horas de prácticas, que es en realidad donde se aprende nuestra profesión. Si tienes dudas, los datos lo corroboran. El 92% de los estudiantes de formación profesional ya tiene trabajo durante su primer año. Y el 82% de los graduados en fin de hacer actividad física y el deporte encuentran trabajo también durante su primer año. La situación actual de confinamiento nos está enseñando una cosa y es una gran verdad. La actividad física es fundamental para nuestra salud. Vosotros ya lo sabéis, nosotros también, pero la gente lo está descubriendo. Por eso, nuestra profesión va a ser una de las más demandadas ahora y en el futuro. En UAX te estamos esperando, contamos con las mejores instalaciones, los mejores docentes, la tecnología más puntera y una capacidad para dar clases online de forma clara, concisa y con calidad. ¿A qué esperas para unirte a nuestro equipo? Si quieres dar un salto hacia el futuro e imaginar cómo va a ser tu vida estudiantil, apúntate a uno de nuestros bobinas en deporte. Te estoy esperando.